En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a discernir las cosas importantes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros tanto que aprender de este Evangelio. Vivimos en una sociedad demasiado trabajólica y dispersa, que no sabe detenerse, que no sabe discernir lo realmente importante. También, como la mujer del Evangelio, nos afanamos, nos inquietamos y se nos pasa la vida en cosas que realmente no son las más importantes. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo necesario, qué es lo imprescindible, qué es lo prioritario. Probablemente este tiempo de pandemia a muchos nos ha ayudado a realizar ese ejercicio, que sea un aprendizaje con raíces y no fugaz, para que, como María, elijamos siempre aquello que nunca nos será quitado, que es elegir según el corazón de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.